Bueno, hablando de salsa, el segmento de Yelida que es Pedra viene hoy con una especie de análisis, analizando la salsa desde la industria mariachi, desde la industria lo va a analizar Yelida, porque ciertamente la salsa de República Dominicana, hasta hace unos años, como que no era una realidad. Sin embargo, con algunos exponentes, entró a la industria a competir con artistas establecidos tropicales pero Yelida tiene un enfoque bastante interesante y profundo en sus eventos, Yelida. Gracias Robert. Tú sabes que la República Dominicana se ha convertido en un país de Latinoamérica principal en lo que es la producción de salsa. Hemos hecho aportes históricos. Esto es un pueblo salsero. Pero yo me preguntaba, ¿qué está pasando con la salsa? La siento rezagada. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Por ejemplo, en las discotecas, en las principales discotecas donde se hacen fiestas... Populares. ...los fines de semana, es muy raro usted ver un salsero, exceptuando Gillo Zarante, que prácticamente se lo está llevando todo. Entonces usted dice, ¿dónde están esos exponentes con talento, con calidad? ¿Qué se hicieron? ¿Qué ha pasado con eso? Se han rezagado. Sí, entonces quise que el público no escuchara solamente mi parte, sino también que ellos tengan la oportunidad a través de Sin Filtro de expresar qué es lo que pasa con la salsa. Comencé a llamarlo a todos. Unos me respondieron, otros no. Pero, de los que dicen presentes, está Pacole, que lo vamos a llamar ahora. Ah, pero claro. Porque Pacole, me dijo, yo voy a hablar, Yelida, yo voy a decir todo lo que tengo que decir. Yelida, lo pone así, mira. Bobo. Bobo. Le puse minuto, tú oye. Mira, pero mira, yo quiero que tú lo pongas así, mira. La bocina. Es que tú mismo... Ayúdalo, Isidro. Ay, Dios. La bocina. Eso es Pacole. Pacole, buenas tardes. Bienvenido a Sin Filtro. ¿Cómo estás? Hola, Yelida, ¿cómo están todos? Estamos bien, gracias a Dios. Mira, estamos aquí analizando. ¿Qué ha pasado con la salsa? ¿Qué no tiene esa fuerza, ese impacto que tenía en años anteriores, a pesar de que cuenta con exponentes de calidad? Tal es tu caso. Bueno, también quiero saludar al público que está escuchando Sin Filtro. Mira, lo que pasó y lo que está pasando con la salsa es lo siguiente. La salsa empezó en el dos mil trece, catorce, con una fuerza impresionante, no había pandemia, todo estaba a favor de un movimiento que surgió, un nuevo movimiento llamado o denominado por en ese entonces el maestro Víctor Uruguay Salsa Dominicana, se le atribuyó ya, logró posicionarse con un nombre, Salsa Dominicana. De ahí surgieron toda esta camada de salseros que hoy, como tú bien dices, tienen nombre y lograron llamar la atención del público. Todo estaba a favor en ese momento porque habían plataformas, habían programas todos los fines de semana enfocados en promover la salsa del patio y eso nos dio mucha fuerza. Había muchas asociaciones de DJ que también estaban en el mismo tenor de darle ese respaldo a la salsa hecha en casa. Sí, pero actualmente, ¿por qué no lo estamos viendo con esa misma fuerza? Por ejemplo, si quiero este fin de semana bailar salsa, no tengo la oportunidad de verlo a ninguno. Claro que sí. Bueno, miren. Estoy exceptuando, que fue lo que dije al principio de Gillo Sánchez, pero aparte de Gillo, hay una camada de talentosos de la salsa. Lo que pasa es que luego de la pandemia duramos dos años sin... ¿Tú le atribuyes a la pandemia? Sin poder salir y sin poder promovernos porque había un miedo y nadie se atrevía. O sea, ya Gillo estaba posicionado cuando vino la pandemia y se quedó posicionado en el gusto de la gente. Pero Paco, a pesar de la pandemia, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, vemos los muchachos del género que han seguido, han seguido, invierten y tú lo sientes, hay una presencia de ellos y rebasaron al igual que ustedes la pandemia, el COVID. Bueno, mira, lo que pasa es que no es un secreto para nadie. Sí, la mayoría de los alzeros tuvieron problemas con sus manejadores, estuvieron vetados en su gran mayoría. Pacolé. Ahí estuvieron vetados. Pacolé, 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 Pacolé. Pacolé. Espérate, espérate, me voy a te aviso. Oye lo que hay, Pacolé. Identifícale. María Chibuda de este lado, hermano. Hola, hermano. Mira, Pacolé, te siento como que estás mareando. Los problemas son un por esto y por lo otro. ¿Qué ha pasado? Porque hay gente que, por ejemplo, lo siguen tocando y vienen de la misma pandemia tuya y vienen del mismo lado tuyo y vienen de coger lucha igualito que tú. Él acabó de decir que hay empresarios que lo han vetado. Bueno, te voy. Mira, María Chibuda, qué bueno que esté, qué bueno. Te voy a contestar, mira. Este es el único país del mundo donde solo se contrata al artista que está en el momento. Este es el único país que atribilla a sus propios soldados. Nosotros, todo lo que estamos ahí, incluyéndome yo, tenemos talento de sobra. Claro. Tenemos cuarima de sobra y no somos menos ni más que los que están o tocando o los que tienen más nombres. Acerca, acércalo. Tenemos potencial para tocar en discotecas. Lo que pasa es que la discoteca de este país, lamentablemente, no respeta trayectoria, no respeta talento y respeta... Él está culpando a los dueños de discotecas. Espérate, Pacole, tú estás diciendo en Radio Nacional que las discotecas de la República no los apoyan y por eso es que ustedes se sienten rezagados por falta de apoyo. Yo estoy loco que Gillo cobre 50 mil dólares por baile. Lo está cobrando, lo está cobrando ya. Porque las discotecas de este país nos inrespetan a los artistas dominicanos cuando no estamos en el momento. Porque para ellos, la cultura de la música del país, los artistas del país, para ellos no son supuestamente negocio porque ellos quieren llenar la discoteca con un solo artista, el del momento, sea del género que sea, y ellos piensan que en su negocio... Aplícala, 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 Tommy. Pero hay un detalle, ¿cómo ustedes piensan que ustedes van a ver artistas emergentes si tenemos muchos bloqueos en la radio? Si no tenemos una plataforma que se encargue de la salsa. Gracias a Dios que ahora Bebeto le ha pasado por la mente... Aplícala, 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 que está mareando, aplícala. Aplícala, aplícala. Aplícala, aplícala. Que no esté reclamando una cosa que tú mismo tal vez provocaste. No, perdóname, perdóname, tú estás mal porque yo grabé en la pandemia... Sí, tú eres un frío. Pero tú no acabas de decir que por la pandemia te estabas rezagado, estabas en tu casa esperando que todo pasara. Ya lo... Entonces, ponte de acuerdo. No, te dije que no podíamos salir a hacer promoción. ¿Y por qué yo sí podía y Mato también podía y tú no? Yo soy un marinero, grabé uno que se llama Caballero, he grabado dos temas más, estoy sonando con un tema... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema que está sonando? El tema se llama Mi Problema. Bueno. Tengo un problema y eres tú. Eso es. Lo que pasa es, lo que pasa es, hermano, que ahora mismo... Ya, ya seca todo Paco Le... Bueno, eh, Paco Le... No, no, es verde, está seca. No, porque también hay otros exponentes que quieren hablar. Claro, ¿verdad? Esa es... Eh, Paco Le, queremos darte las gracias, hermano, desde acá, tu disposición Sin Filtro como plataforma. Claro que sí, gracias Paco Le. Es una estrella. Paco Le hablo de una trayectoria que yo no la conozco. Paco Le acaba de decir, señores, Paco Le acaba de decir en Sin Filtro que las discotecas tienen culpa... Lo tiene bloqueado a él. Tiene culpa de que los salseros no estén en auge porque no los apoyan. Ahora, ¿sería bueno e interesante? ¿Para tener un jaragán, señores? Depende cuál discoteca, porque, por ejemplo, la que yo represento, que es Ética, Chloe, los otros lugares, contratamos salseros. ¿No lo contratan a Paco Leutero? Claro que sí. Lo que pasa es que... Davidito ha estado allá. Sí. Y el chiquito ha estado allá. Ale. Ale ha estado allá. Y yo. Y yo, todos los salseros han estado allá. Es por tú lo que tienen que llevarme al paso. Están los que trabajaron. Eugenio, Eugenio. ¿Qué se mantuvieron ahí? ¿Sabe, Eugenio? ¿Qué, Eugenio? No, porque también... No, Eugenio. ¿Ustedes se acuerdan de Clasicón? Sí, sí, sí. ¡Eugenio! ¡Clasicón! ¡La tipa le dio pa' mí! Eugenio, la plena. Sería bueno también, Robert, antes de Eugenio, porque tú sabes que Eugenio es la universidad de la salsa. Eugenio Montu Monólogo. El salsón. Que escucháramos a Clasicón a ver qué piensa acerca de esta situación, porque Clasicón es una persona con mucho talento. ¿Qué manera que Melvin no se va a eso? ¿Puede uno llamar por aquí? Un palo. ¡Wow! Yo quisiera como que... Yo quisiera como que gente que de verdad está en la industria de la salsa, que de verdad está fajado día con día a llamar a... ¿Qué pa' colé? Llamarla a ella. Ey, no, pero tú quieres demeritar mucho también. Sí, pa' colé duro. Tú eres un preco. ¿Por qué pa' colés el menú indicado? ¿Qué pasa? Mucha gente de Estados Unidos lo conoce. Pasa algo con los salseros, y que uno de los géneros que mayor inversión se hace en cuanto a una grabación. Cuando tú eres un estudio y materializar un tema, no es un trepeso, es mucho dinero lo que se invierte en ello. Me disculpen. Pero muchos de ellos, como decía la Berni, en pandemia se resagaron, se acostaron, se sentaron aquí, se sentaron, oíste, para dejar pasar por alto lo que estaba en el momento. Sí, pero da pena que ahora, para que la gente pueda disfrutar, tengan que unirlo a todos. No, a todos, porque yo solamente toca solo. Clásicón, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Sin Filtro. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien. Clásicón, estuvimos hablando con Pacolet, quien decía que las discotecas tenían parte de la culpa porque no lo apoyaban. Sí. Bueno, yo te diría en ese caso, que no parte de la... Patrocinada por Funeralía Blandino. Todo es un conjunto, como en todo proyecto. Aquí hay controles, inversionistas, empresarios, locutores, DJs, que tienen que ver mucho, y yo diría que es una parte fundamental. O sea, tú dices que la salsa hoy en día está rezagada por culpa de inversionistas y DJs, y locutores. Mira, los locutores son protagonistas dentro de cada proyecto musical, no es simplemente el artista, no es el equipo de trabajo del artista. El DJ tiene mucho que ver, los locutores, los que tienen programas de salsa, tienen mucho que ver para mantener un género vivo. Y si tú no sientes el apoyo de parte de ellos, es difícil tú volver a conectar con un público que quizá tiene hambre de ver, un Clásicón, un Pacolet, cualquiera de los muchachos. Y por qué, Clásicón, ¿por qué entonces Gillo sí ha podido lograrlo? Gillo, Gillo ya tiene una plataforma muy estable, y el cual agradecemos que ha mantenido por lo menos el género vivo. Claro. ¿Me entiendes? Pero tiene una plataforma muy estable, ya son muchos suscriptores, muchos seguidores, no se para de trabajar. Ha tenido los recursos necesarios en el momento para resolver. Tocate un punto, Clásicón, ahí. Quieres preguntarle algo. Y es que, Clásicón dice, él no ha parado de trabajar, dice Clásicón. Él no ha parado de trabajar, esa debe ser la clave. Gracias, Clásicón, por estar con nosotros. Gracias, Germán. Ahí ya hemos escuchado dos exponentes de la música salsa. Me gustaría escuchar. No, 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 espera, no tiene que respetar la trayectoria. A ti no más le gusta bachate, obligado, este es Romeo, lo de Romeo el mejor. Ahora vamos a llamar a la enciclopedia de la salsa, a ver qué opina acerca de este tema, ya que los dos artistas que no han hablado... Eugenio Pérez. Mínimo onólogo. Eugenio Pérez. Sí, vamos allá. Desde la cárcel, Ceci. ¿De dónde? No, de Ceci no vayan a hablar de la salsa. Eugenio Pérez, qué placer tenerte esta tarde en Sin Filtro. Mi sobrina querida, bendición, mi amigo y mi hermano, María Chibuda, uno de los más aguerridos y envalentonados presentadores del fascinante mundo de la música tropical y dembow y todo lo que tiene que ver con el movimiento urbano. Eugenio Pérez. Ese sí sabe que yo soy yo. Eugenio. Y mi hermano menor, el bonitricito, como decimos en acroarte, Robert Sánchez. Ay, ay, ay. Eugenio, gracias por aceptar la llamada. Yelida tiene una inquietud de aquí en el panel sobre la situación actual de la salsa, hermano. Estuvimos dos exponentes, tanto Pacolet como Clásico, que decía que culpaban a los dueños de discotecas e inversionistas, DJ, porque la salsa no está en su mejor momento. Ellos atribuían y le echaban la culpa a los dueños de discotecas e inversionistas. Que me perdone mi hermano Pacolet y mi hijo, y mi hijo Clásicón, si aquí hay alguien que le está dando apoyo a las salsas o a las discotecas. ¿A quién le creen? ¡Toma! Oye, Ártica, como dijo Mariachi, Ártica, el canacho, todo el mundo estaba ahí. La santa, Jet Set, eso es, todo el lunes un merengue, una salsa. El águila internacional, ahí traen un que está afuera de todas partes. Sí. Y en otros lugares, mira, Michel, tengo ayer en Pelicanos allá con Martelín. Y luego Carteleón llegó al agua lleno. Y ahora viene por ahí Charlie Aponte con Guillo. Y entonces, Pebeto, Pebeto presenta un plantel de todos los salseros juntos. ¡No, papá! ¿Tú sabes lo que pasa, Eugenio? Que ellos se montan en el carro de que son divos, de que son figuras, se quedan en su casa sentados y después están llorando. ¡Son jaraganes! Miren, 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 quiero decirles algo a ustedes. Yo que he vivido desde los inicios de los movimientos grandes desde Nueva York, aquí a Miami, a Puerto Rico, en todas partes. Ha pasado eso muchas veces, que eso es cíclico. Bueno, entran unos géneros que mellan la salsa un poco y el berengue, y cuando vienen a verse, van a pique esos trabajos. Y la salsa sigue viva en el mundo. Ahora, no podemos negar que la música urbana y el del bobo y todo lo que está ahí, está ahí, pero los salseros somos astutos. Bueno. Pues gracias, gracias, para nosotros, sí, para nosotros ha sido un placer tener a un catedrático de la salsa. Eugenio, sentámalo ahí, para que hable de salsa y de trayectoria, Eugenio. Atención, Llévia, a Robert Sánchez. No vemos ahorita ahí, no vemos ahorita ahí, Eugenio. Él va para allá, oye, Eugenio. Guárdame algo que pique. Lo estoy invitando a todos. El libro de los 38 años de acroar. Bueno, gracias, gracias, Eugenio. Yelida, ¿cuánto te pago para colegir el otro? Hay nada, hija. Hija, porque, por favor. Respeta la trayectoria. Respeta la trayectoria. ¡Cuálida la trayectoria! Déjame decirte, esto es un pueblo salsero, y la salsa no está en su mejor momento. Solamente son algunos, como Gillo Zarate, que está arriba. Yelida, entonces, cerrando de tu parte. Ajá. Punto final, ¿y cuál sería la solución? Los muchachos tienen que ponerle más pila. Tienen que, como dice Tommy Castillo, muchos llegaron a la gloria y se acostaron. Pero que grabe música típica. Paco, ¿le grabó música típica? Ojalá y tenga la oportunidad de reintegrarse, porque esto es un pueblo salsero. Las puertas de Prama están abiertas para ustedes. Claro que sí. Pero Paco, ¿le no te va a pagarle a nadie? Mira, como que se puesta, mira. La puerta está abierta para ellos.